Música Que no hay fuentes en los parques para los niños Que no hay semáforos para que los coches paren Pocas obtuvidas para los niños de nuestra edad Que los parques son solo para niños y nosotros qué Que no hay reciclaje Comida cartera para los coches, porca Llamadnos y lo solucionaremos Necesitamos a más niños y niñas para ayudar a un miedo Somos los salvadores de miedo Siempre incumplimos ¡Bien! ¡Gracias!